el mercado médico es muy importante para sony nosotros y nuestra marca es muy aceptada en el mercado médico según el reputación instituto sony es la cuarta empresa con mejor reputaciones en méxico abarcando elementos como productos y servicios y innovaciones integridad liderazgo y responsabilidades sociales entre otros la calidad de audio está en el adn de sony desde nuestros comienzos por eso estas características son parte de nuestro compromiso de ofrecer los mejores productos en el mercado y las soluciones de entretenimiento que superan las expectativas sirvan de inspiraciones y nos llenan de asombro sabemos que aman la música y la conocen mejor que nadie por eso nuestra estrategia es proporcionar la mejor calidad de audio escuchamos las necesidades y deseos de consumidores en sony trabajamos para conocer a crear tendencia en el mercado por eso todos nuestros productos de audio ofrecen tres cosas primera es sonido de alta calidad segunda es nuevas formas de conectividad o tercero es ahora de espacio y innovaciones brindar un sonido de alta calidad es importante para nosotros por eso ahora ofrecemos una calidad de audio de audio digital sin igual a través de audio de alta resolución es una solución para los oídos más educados como ustedes además con tecnologías exclusivas y innovadoras como el que verán hoy puedan disfrutar música de alta calidad transmitida de manera inalámbrica con bluetooth gracias a su capacidad para transmitir tres veces más datos que las tecnologías inalámbrica disponible actualmente sabemos que los consumidores desean enviar compartir y administrar sus canciones a través de diferentes lugares y diferentes dispositivos con este en mente nuestra línea de productos ofrecen conectividad avanzada a través de tecnología nfc esto significa que como son sólo un smartphone pueden contratar contra controlar una gran gama de productos de audio como los que vean este hoy ahora el espacio es tan importante como tener buena conectividad los consumidores buscan contar con productos que ofrezcan un increíble sonido sin perder espacio y comodidad nuestra minicomponente wampos permite que los usuarios disfrutan de eso son tan versátiles que los puedan transportar fácilmente para llevar a la fiesta donde sea y cuando sea también trabajamos para ofrecer funcionalidades tecnologías innovadoras que brindan nuevas maneras de disfrutar de su música favorita estamos felices de compartir con ustedes en nuestra nueva línea de producto de audio el mercado mexicano es de suma importancia para nosotros vamos a lanzar y expandir en nuestra línea de audio con la última tecnología y queremos impulsar el mercado invirtiendo en siete campañas queremos ofrecer la mejor calidad de sonido en todos nuestros productos especialmente en la línea de audio de alta disorción mdr 1a en audífonos ht mp3 en homesteader y x99 y 88 en bocinas son nuestros nuevos productos ganadores en nuestra campaña de water speakers el mensaje se centra en la experiencia con los consumidores en decir cómo en nuestros productos hacen sus vidas más divertidas los modelos clave son x55 y x33 y x11 ok hablando de explot que distarta funcionalidades como voice control para android y ios las sehr es el mas colores entre ellos minicomponicoterios como ingenial minicomponentes este año nos concentraremos en esta categoría en me eigenlo en En 2015, seguiremos impulsando el mercado OneBox aún más con el modelo V7D, que te permite controlar V7D sin tocar el equipo, y Karaoke, cuya demanda está creciendo rápidamente, además de ofrecer dos micrófonos, V7D tiene funciones de manejo de voz y de eco de micrófono, gracias a estas puedes disfrutar de Karaoke, con cualquier video de YouTube o DVD. Lanzaremos la serie GT, que tiene funciones de minicomponentes y Home Sierra. Puedes disfrutar de tu música con toda potencia, mediante un CD, USB o Bluetooth, o ver películas con verdadero sonido surround. Estos equipos son para consumidores que buscan tanto un sistema de sonido como un Home Sierra.